Y hola que tal, ranitas del canal Aquí Capri un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Gartifon Con estos panas Hola, compañero Empezamos primero con el Ram Dibujar 2 Estamos con Alessi Vici, con Rabinacho Con Catanusia Y Sir Guapachito Oye, oye, están clonados, tienen la misma foto De perfil, es verdad Son palomas peruanas Loco, que guapo Espero no hagas No van a hacer tin, asqueroso Ok, como ya saben, lo del Gartifon Es simplemente dibujar Luego le va a pasar el dibujo a una persona Que va a escribir, pues, lo que piensa que es Y, pues, al escribir eso Se lo va a pasar a otra persona y así consecutivamente ¿Vale? Perfecto Estamos listos para darle Ok, voy a empezarlo Y empezamos en 3, 2, 1 Vale, escribe una frase A ver, congela tu espacio Oh, tengo una buena idea Y si colocamos, yo que sé Rancore Volando En un cerdo En un cerdo Mágico Ahí Esa palabra Quiero ver a un ranco volador Arriba de un cerdo ¿Cómo quedará? No lo sé, pero ya veremos Ahora simplemente tenemos que esperar Que todos los jugadores Y todas las personas Escriban su palabra Y comenzamos ¿Vale? Ok, ya queda pocos segundos Vamos, vamos ¿Y qué palabra? Los panas trabajan en un circo ¿Hola? ¿Hola? ¿Y para qué me toca? Oh, por Dios Me toca hacer los panas Trabajando en un circo Vale, vale Vamos a empezar haciendo el circo Hacemos algo tipo Así Y lo subimos así Hagámosle la carpa Y adentro los panas ¿Vale? Las carpas no son perfectas Por si acaso No soy el mejor dibujando Pero voy a sacar Mi mejor esfuerzo Como Kepler y Da Vinci ¿Vale? Tienen aquí varios colorcitos Así todo bonito Creo que los circos También tienen una banderita Vamos a ponerle una banderita Aquí toda guapa Y toda pachera Verdecita Ok, coloquémosle aquí Una palabra que diga circo A ver Circo pana Ok Los panas trabajan en un circo Ahora Voy a hacer Al querísimo Y cebrísimo lobo Alecci Aquí voy a hacer Al alecci Así Ahora le hacemos La cabeza Las orejas Que parece un michi Y la cola ¿Vale? Le hacemos aquí Su collarcito Para identificar Que es el alecci Y ahorita le hacemos Los ojos Él tiene los ojos celestes Hagámosle así Hagámosle una nariz De payaso Y una boquita Ahora Hagamos aquí Al rancor Hagamos a rancor aquí Tiene su sombrerito Aquí así mero Tiene aquí El simbolito así Rojo Del sombrerito Le hacemos pelito Para que no sea nada calvo Porque siempre se queja De que lo hacen calvo Le hacemos aquí la cara Aquí tiene su camiseta Toda rojita Y sus pantalones Oh por dios Sus pantalones son azules Le hacemos aquí En las manos Le hacemos como cositas De malabares Como unas pelotas Vamos a hacerle pelotitas aquí Así Haciendo como malabares ¿No? Así Mira mira Ahora que bonito ¿No? Está muy 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 fachero eso A ver otro pana Vamos a hacer a Francisco Vamos a hacer a Francisco aquí Este si tiene cuernitos ¿Por qué? No sé ¿Por qué está cuernudo? Creo que son los cuernos Que le montó Rancor Pero ok Ahí está Hagámonos feliz Porque los panas Tienen que estar muy felices Para atraer las personas Le hacemos la cola Y pues ya está el circo De los panas ¿Quedó algo facherito? Bueno Quedó más o menos No quedó tan fachero Pero pues se intentó ¿No? Pues vamos a ponerle Un poquitico de cielo Vamos a hacerle cielito aquí Ahora cambia todo más bonito Todo guatón Y pues esto Creo que no se puede pintar Es que haría muy raro Dejémoslo así Ahí están los panas En el circo Pintamos aquí Pues a Francisco Queda muy raro La verdad Pero bueno No soy un experto Así quedaría El Francisco Rancor ¿Qué es esto loco? El Rancor Y el Francisco loco ¿Se lo robó? Sí mira Se lo lleva en el lazo Y tiene aquí un moñito Como un regalo Y está feliz Qué lida Será Francisco Ey Espérate una cosa ¿Por qué Rancor no tiene pantalones? Está encuerado Y Francisco también Oh por Dios Vamos a ver la siguiente parte A ver qué nos toca Vale que a pocos segundos Vamos a ver nuestra nueva palabra Y es Kaplay Macaquino Comiendo una buena banana ¿Cómo? ¿Y por qué Macaquino? Loco ¿Dónde tengo la cara de Macaco? Vamos a empezar haciéndole sus patitas Hagámosle aquí patitas de simio Le hacemos aquí una barriguita Toda gordita Pintamos de café El Macaco Ahora Bueno El Macaco por si no saben Es un mono ¿Vale? Ahí está Y le colocamos un sombrerito El sombrerito de rana mítica de Kepler Ahora le ponemos aquí Hacemos aquí así Los ojitos de la rana Ahora sí Le pitamos aquí Y le ponemos un poquitico de blanquito por aquí Mira, mira Ahora sí queda muy bonito Vamos a hacerle las manitas de color pues negro Para que se vea bien la banana Y que no se confunda con el otro color Obviamente las bananas son amarillitas Ahí está Vale, vale Ahí tenemos nuestra tremendísima banana Le hacemos aquí esto Para que se vea más como banana Oye ¡Ey! Queda perfecto Si lo ponemos todo verde ¡Oh! Mira qué guapo ¡Oh! Nice 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 Ahora pues vamos a ponerle aquí Que no le podemos poner pasto A no ser que lo dividamos aquí de color negro Le ponemos aquí este color Y le ponemos cielito Mira Mira tú Mira tú ¡Perfecto! Ahora sí está quedando muy hermoso Me está gustando Me está gustando este dibujo Mira, mira, mira ¡No, papá! Está sacando mis dotes de Davich Ahora sí Ahí está Nuestro queridísimo Keplay Macaco Está muy perfecto Ya quiero ver la reacción Al que le va a tocar a este A ver si adivina Porque yo lo hice perfecto Keplay Macaquino Comiendo una buena banana Ahora solo queda Esperar a que se acabe el tiempo Y ver que continúa Va a acabar el tiempo Falta una barrita Y... Ya vamos a continuar Ok ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Por qué le estoy dando nalgadas a Rabito? Y me está diciendo Nichan Keplay con cara de 7W7 Dándole nalgaditas A Rabito O Nichan Pero loco Esto... Esto no tiene ni color ¿Qué pedo? Yo tampoco sabía De que Rabito es bien nalgón Loco Mira esas pompas Está... Está... Está buenas las pompas ¿Eh? ¿Pero quién es el que hace las piernas así Con palitos? ¿Qué es esto? Vale, acaba el tiempo Continuamos Keplay verde tuerqueando Enfrente de Rabito Enamorado Parque Vale Tengo que hacer a Keplay Tuerqueándole A Rabito Enfrente de... Pues en un parque Ok Tenemos que hacer al Keplay verde tuerqueando Vale Tenemos que hacer a Keplay Totalmente verde Vamos a hacerlo totalmente verde Porque pues así dice Mmm... Tuerqueando wey Tengo que ponerle las nalgas Aquí al Rabito Oh por Dios Mira va a ponerme bien culón Ahí estoy Bien culón loco Porque estoy bien formido Le hacemos aquí Las piecitos De Keplay Le hacemos las manitos De color morenitas Aquí para que se diferencie ¿Listo? Tengo buenas nalgas wey Listo Ahora le hacemos el sombrerito Tiene que ser totalmente verde ¿Y para qué? Para que sea todo picarón El Keplay Hacia Rabito Le quitamos la carita así Y ahora hacemos a Rabito A Rabito Tengo que hacerle las líneas Pues negras Para que se diferencie Que es él Hacemos aquí Las orejas de conejo Ahora le hacemos El típico suéter Que tiene Rabito Hagamos de aquí así Va a hacerlo en típico Como una cruz Le hacemos aquí La colita esponjadita Y las manitos Aquí así Así sorprendido Así como ¡Oh por Dios! ¡Qué buena nalga! ¡Qué pli! ¡Oh por Dios! Y nos faltaría un parque Pero es que ¿Cómo hago Enamorado de parque? Y faltaron los columpios Pero pues ni modo Lo voy a dejar así Ahí está perfectamente Listo Ahora sí ¡Qué perfecto dibujo Tan hermoso! Lo he hecho Perfecto Como me lo escribieron Lo he hecho Bien Yo creo que Este listo está Hermoso Loco Saqué mi dotes Pero No estoy de acuerdo De que me tenga que Riarle Tuerquearle Al rabito Eso sí No estoy de acuerdo Ok El tiempo se va a acabar Y cuando se acabe El tiempo Voy a desmutearme Y vamos a reaccionar ¿Vale? Ok Así que voy a proceder A desmutearme Voy a reaccionar Los dibujos De mis compañeros Y los míos A ver que ellos Escribieron y dibujaron A ver Voy a desmutearme Hola papus ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Hola Fue súper bien Qué locos Loco Obras maestras Hemos dibujado Obras maestras Ya veremos Si son horas maestras Me llamaban Da Vinci Yo también saqué Mi dotes De profesional dibujante Voy a darle a empezar Y vamos a reaccionar Ahí está Mi primera frase fue Rancor volando En un cerdo mágico ¡Local! Mira ¡Oh! ¡Qué bonito! Está bonito Le tocó Buenísimo Está buenísimo Rancor montando Un cerdo por el espacio ¡Por el espacio! ¡Pero se mantiene! ¡Está bien bonito! Se mantiene Sí, eh Está bonito Rancor montando Un cerdo en el espacio ¡Eh! ¡Se mantuvo! Se mantuvo La idea se mantuvo ¡Pero! ¿Qué es eso, loco? ¿Por qué está totalmente blanco? Este cerdo Tiene cara de perro Parece un perro salchicha, loco ¿What the fuck? Pero no me dio tiempo Para hacer el ojo No manches ¿Por qué Rancor está blanco? ¿Qué pedo? Porque es un traje de astronauta ¡Qué traje de astronauta! ¡Qué traje de astronauta! ¡Qué traje de astronauta! ¡What the fuck! Vamos a proseguir con el siguiente Ahora, Rancor Kaplay nalguea a Ravito ¡Oh! ¡Ah! ¿Con qué fue? ¡Eso me tocó a mí! ¡Eso me tocó a mí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Y eso! ¡No manches! Kaplay nalgueando a Ravito ¡Qué traición! ¡Eso me tocó a mí, loco! ¡Nichan! ¡No, amigo! ¡Qué buenísimo! Es decir que Ravito Tiene buenas pompas, loco Un buen booty Un buen booty ¡Qué bonito! Pero no le pegué muy fuerte Pero no le pegué muy fuerte ¡Está llorando, amigo! ¡Le estoy pegando bien fuerte! ¡Me está suplicando por su vida! Ahora, continuamos con el Alex Bitsy A ver Los panas trabajan en... ¡Ese me tocó a mí! ¡Trabaja en un circo! Pero aquí ya trabajamos en un circo En la vida real ¡Ese me tocó el dibujo a mí! ¡No sé! Ve, Francisco latigando a Alex y a Ravito ¡Se parece un latio! ¡Hola! ¡Eh! ¡Yo no entendí eso! ¡No manches! ¿Qué le pasó la cara a Alex? ¡Sí, mira! ¡Está todo asustado! ¡Yo no entendí eso! ¡Yo no entendí eso! Ravito se inoja porque Ravito saca a pasear a Alex y no a él ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! Oye, Ravito Tú siempre hiciste a los personajes sin pantalones ¡Qué güey! ¡Oye! Amigo, ¿cómo te lo vuelves al aire? ¡Ravito se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Puso el revés a un personaje! ¡Es verdad! ¡Paso! ¡Los puso al revés! ¡Los puso al revés! ¡Es verdad! ¡Qué tonto! ¡Rav y Nacho! A ver tú qué frase colocaste ¡Era mía! ¡Renco se cuotando! ¡Ok, ok! ¡No, yo estoy cuotando a Fran ahí, pobrecito! ¡Guata! ¡Loco, loco! ¡Se lo lleva con la cuerda! ¡Franco se raro! ¡Eso me tocó! ¡Ok, vale! ¡Se mantiene! ¡Se mantuvo! ¡Ok, se mantiene! ¡Poquito! ¡Ya voy, loco! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo que es? ¡Oh! ¡Loco! ¡Y ese trajecito, loco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va de colegiarla! ¡Va de colegiarla! ¡Va de colegiarla! ¡No! ¡Poder Fran! ¡Eres una cosquilla de Yandere Simulator! ¡Por eso! ¡Yandere Simulator! ¡Pobre Fran, loco! ¡Hoy se come! ¡Dice! ¡Gata anuncia! ¡Caplico convirtió en macaco encima de una... ¡Oh, por Dios! ¡Soy un macaquillo! ¡Soy un macaquillo! ¡Soy un macaquillo! ¡Ay! 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 ¡Que fue! ¡Macaco! ¡Vos sos el macaquillo! ¡Cómo que igualito, si no soy! ¡Caplico macaquillo! ¡Mira, me tocó a mí! ¡Se comió el que raro! ¡Pero qué banana más grande que cargas, eh! ¡Hombre! ¡Tremenda banana! ¡Es que me como yo! ¡Caplico no comió una banana! ¡A ver, se mantuvo! ¡Pero Ángel! ¡¿Qué es esto, loco?! ¡Es un mono araña! ¡Malte que tiene unas antenas medio extrañas en la cabeza! ¡Tengo unas antenas! ¡Si soy un alien, pero no tengo la cara toda verde! Y final, enlizamos con Sir Guapachito. Rabito sentado debajo de un árbol viendo a Kapli musculoso. ¡Ah, sí le saben, eh! ¡Sí le saben! ¡No, no! ¡Pero, que más rico! ¡Mira bailando! ¡Qué pedo! Rabito enamorado debajo de un árbol ve a Kapli bailando. ¡Ay, ¿cómo que bailando? ¿Qué fue? ¡Ay, esas pompas! ¡Oh, Dios mío! Me dibujan en la vía real ahí. ¡Buenas pompas, amigo! ¡WTF! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué te están tocando las pompas, Kepli? ¡Bro, por qué? ¡Loco, por qué me le estoy insinuando bailándole el twerking! ¡Qué pedo! ¡Tremendo twerk! Tiene más nalga que pierna en Kapli. Y bueno, Raulito, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Estos dibujos, la verdad que nada que decir, loco, nada que decir. Tremendos daniches que tengo acá, bro. Está para exhibirlo en un museo. Está para exhibirlo en un museo, es verdad. Así que no olviden dejar sus likes, suscríbete si no estás y comentar... ¡Pompas! ¡Pompas, pompas! ¡Comenten pompas! ¡Comenten pompas para otro Gartipón! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete si no estás en el canal!